Bueno chicas, sigue el tema. Vamos a entrar en un tema serio antes de la noticia. Yo sé que ustedes están súper ansiosos, pero tranquilos que todavía hay tiempo. Estamos bien de tiempo. Y es que en esta ocasión vamos a conversar con la doctora Yulisa Garisto porque nos viene con temas, pues obviamente relacionados a los anticonceptivos que al final aquí pues obviamente es importante que estemos todos hombres y mujeres y estemos educados referentemente pues obviamente en el tema que a veces las personas dicen, no, todo esto es solo mujeres, no sé qué. No señor, trabajo en equipo. Doctora, bienvenida mujer. Hola, saludos a todos. ¿Cómo está doctora? Doctora, hoy nos trae un tema muy interesante y son los nuevos métodos anticonceptivos. No sabía de eso, así que queremos que por favor nos indique o nos cuente cuáles son estos nuevos métodos. Bien, ahí, este es un tema que no pasa de moda. Correcto. Y realmente dentro de todas esas alternativas de métodos anticonceptivos hay que tomar en consideración lo que va de acuerdo a lo que es de lo menos efectivo a lo más efectivo. Y tenemos varias categorías y dependiendo de la efectividad también los pudiéramos categorizar según el tipo, si es de barrera, si es hormonal, si no es hormonal. Y en base a eso pues muchas mujeres a veces cuando uno les pregunta cuáles son los métodos anticonceptivos que conoces o que has utilizado y la gran mayoría se nos va a quedar en esa respuesta de las pastillas o las inyecciones. De todos modos hay que saber que hay más opciones aparte de estas y nos podemos ir, vamos a decir, de lo menos efectivo en ese rango vamos a tener el uso de los condones, el método de ritmo, el coito interrumpido, bien, que estamos hablando que la posibilidad de embarazo es bastante alta, sobre todo porque puede haber error en el uso o falta de consistencia en el uso de estos métodos anticonceptivos. Si nos vamos al siguiente nivel, que vamos a decir un rango de efectividad intermedia, aquí vamos a encontrar entonces las conocidas pastillas anticonceptivas, el anillo vaginal, que el anillo vaginal se coloca dentro de la vagina, la misma usuaria lo coloca y lo retira luego de 21 días de uso. Ese es el Diu. Ese es de los nuevos. Ese es el anillo vaginal. Ah, es otro. Mira la cantidad que hay. Ah, exacto. No es excusa. El anillo vaginal es un aro de un material muy parecido al silicón, es flexible y viene recubierto de una combinación de estrógenos y progesterona. La mujer lo introduce en la vagina, se deja colocado 21 días, al día 22 debe retirarlo y descansa una semana. Y esa combinación de hormonas se va absorbiendo poco a poco a través de la mucosa de la vagina. Otra opción son los parches anticonceptivos, que también es una opción combinada, o sea, estrógeno y progesterona. Siempre que les diga combinado va a ser esa alternativa, una combinación de estrógeno y progesterona. Puede variar el componente de alguna de las dos, incluso la cantidad de hormonas que se utiliza. Y con respecto a los parches, es un parche cada semana por tres semanas y una semana que no se usa nada, una semana de reposo. Esto es en total tres parches por mes. Ahora mismo en Panamá los parches están a veces difíciles de conseguir, pero hay que tomarlo en consideración porque si en algún momento sí están disponibles, pues es una opción más que para muchas mujeres va a resultar bastante cómoda. En este mismo rango de efectividad intermedia tenemos las inyecciones anticonceptivas, también que son hormonales, y hay de dos tipos, aquellas combinadas, un estrógeno con una progesterona, que usualmente son las que se colocan una vez al mes. Y también tenemos las trimestrales, que son de progesterona sola. Con las mensuales, por lo general puede alterarse un poco el patrón mensual, pero el periodo puede seguir presentándose. Con las inyecciones trimestrales, por lo general al principio puede haber cierto cambio en el patrón menstrual y eventualmente ausencia de menstruación. Ojo para las usuarias que usan este tipo de anticonceptivos, que como efecto esperado tenemos una ausencia de menstruación, no es dañino para la salud, simplemente es endometrio, que es lo que se estimula para formar el flujo menstrual, se queda muy delgado y por esa razón el sangrado o es muy escaso, o simplemente no baja periodo menstrual. Ahora sí me voy al último escalón, que son esos métodos anticonceptivos más efectivos a ese grupo que quizás es a lo que ustedes se refieren, quizás con los más novedosos, los más modernos, los que quizás ahorita las personas están empezando a conocer, a pesar de que tienen muchos años de existir en el mercado, en este rango están los que se conocen como anticonceptivos de larga acción reversibles, así que las siglas en inglés son LARC. Actualmente los LARC son considerados los métodos más seguros por el simple hecho de que hay menos posibilidad de falla en su uso y en la usuaria viene colocado, va a su control ginecológico de rutina y no tiene que estar con ese pendiente de que si me tomé la pastilla, si se me olvidó, si me equivoqué en la fecha de aplicarme la inyección, entonces por esa razón van a tener prácticamente el mismo rambo de efectividad que la esterilización permanente o quirúrgica que viene a ser la vasectomía del hombre o la salpingectomía de las mujeres. Y estamos hablando estadísticamente en uno o menos embarazos por cada 100 mujeres en un año. Chicas, puedo hacer una pregunta cortita y no las moleste y las dejo preguntar. Yo escuché algo, quiero saber si es cierto, que hay unas pastillas o un método anticonceptivo que pueden consumir los hombres. ¿Es cierto esto o es mentira? Todavía están fases de investigación, aquí en Panamá no contamos con ningún método aprobado que sea de tipo anticonceptivo, que sea para abuso del hombre. Aquí en Panamá no lo tenemos, en otros países están todavía en fases de investigación y no es el mismo día reconocido. Lo cual estaría bien, ¿no? Porque pobre, ¿por qué la mujer siempre tiene que ser la que carga con eso? Porque de verdad... Porque carga hasta con el bebé también. Exactamente. No, no haces la carga... Bueno, sí, carga con el bebé, valga la redundancia. Pero digo en serio, la mujer es la que tiene que estar... Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La pareja se cuida con la mujer tomando pastillas. Y la mujer es la que tiene que ponerse la alarma para tomar la pastilla a las 9 todos los días. Se olvida, queda embarazada y el hombre le echa la culpa. Te olvidaste la pastilla. Claro, mientras tú estabas con tus amigos tomando en el bar, yo me olvidé tomar la pastilla. Pero también estaría bueno que el hombre cargue con esa responsabilidad. Bueno, bueno, tampoco, tampoco... El periodo, las pastillas, las de orival para el dolor menstrual, para el embarazo, para... O sea, todo recae sobre nosotras. Y nosotros caemos con todo tu mal humor correspondiente a todo eso. Es como una carga que lleva a la otra. Exacto. Pero yo quisiera saber, doctora, también si del último método que nos mencionó, tiene algún efecto secundario, como para ver la diferencia entre ese que nos mencionó y pues los que usualmente conocemos. Ahora, importante, este es un grupo de métodos anticonceptivos. Ahora les voy a comentar cuáles son los métodos que pertenecen a ese grupo. Y en ese grupo tenemos los dispositivos intrauterinos, que pueden ser con hormonas o sin hormonas. ¿Cuáles son las hormonas? Es la sin hormonas fácil y la ultra reconocida, las T de cobre. Son dispositivos intrauterinos de T, las T de cobre. Ah, las T de cobre. T de cobre, eso sí lo escuchaste. T de cobre, son dispositivos que pueden estar, dependiendo el tipo, entre 5 o 4 años. Desde el punto de vista de dispositivos intrauterinos hormonales, los hay de dos tipos aquí en Panamá. Mirena, que es de 5 años, y Yaidez, que es por 3 años. Y realmente estos contienen un tipo de progesterona. La diferencia entre uno y otro, ambos se colocan muy similar. Es un procedimiento que se coloca usualmente en consultorio, sin necesidad de anestesia de ningún tipo. Puede resultar un poco incómodo, pero para esto se prepara la paciente. Más allá de explicarle el procedimiento, también se pueden utilizar antiinflamatorios para disminuir esa incomodidad que puede resultar de la colocación. Y entre uno y otro, pues que las T de cobre, al no contener hormonas, no van a influir de ninguna manera sobre el ciclo menstrual. Lo que sí puede llegar a suceder, como efecto esperado, aumenta la cantidad de flujo menstrual y también puede aumentar los cólicos menstruales. Sin embargo, es algo que puede ser manejado de una manera bastante sencilla con la toma de antiinflamatorios. Por otro lado, los dispositivos intrauterinos hormonales, que son de progesterona sola, al contener este tipo de hormona, volvemos al efecto que hay sobre el endometrio y adelgazarlo. Por lo tanto, muchas usuarias de este tipo de dispositivos van a disminuir significativamente su cantidad de flujo menstrual o simplemente no van a menstruar. Y por lo tanto, entonces, también aquellas que sufren de muchos cólicos menstruales van a ayudarle en ese sentido. ¡Wow! Ok, perfecto. Yo tengo amigas que se han puesto la T y sí me han dicho que es bastante como incómodo porque es una T, o sea, entra así suavecito y cuando ya está adentro se expande la T y ¡puff! Entonces, eso es lo que le molesta porque sientes que como que te golpea por dentro. ¡Ay, qué lindo! Menos mal que no soy mujer. Pero no, digo, es una T chiquitita, pues, pero igual. Me es mal que no soy mujer. Bastante pequeño. Por lo general, cuando mis pacientes van al consultorio, lo que les ayudo para poderles explicar es que les tengo las muestras de los distintos métodos anticonceptivos para que los puedan ver, los conozcan, vean el aplicador que se utiliza y de esa manera, pues, cualquier duda que tengan al respecto la puedan resolver y se sientan más seguras al momento de elegir cuál es el mejor método que les puede resultar. Ahora, es importante tener claro cada uno de ellos por cuánto tiempo, o sea, el periodo de uso, ¿no? Creo que eso también es importante, llevar control de eso para evitar cualquier tipo de, no sé, complicación o algo en particular. Ahora, ya les mencioné los dispositivos intrauterinos con hormonas, sin hormonas y el segundo método que está dentro del grupo de los LAC son los implantes subdérmicos, que aquí en Panamá lo conocen también como el CHIP, que es una pequeña varilla de 4 centímetros de largo, 2 milímetros de ancho, que se coloca en el brazo, más o menos en esta área del brazo, el brazo no dominante, para colocarlo con un poco de anestesia local y la duración anticonceptiva es por 3 años. Así que, es de progestión. Perdón, doctora, tengo una pregunta, me quedé en shock. O sea, esto es como los dispositivos GPS que le ponen a las personas para rastrearlas. En la película. O sea, yo me pongo un CHIP y por 3 años no sería mamá en este caso. Una manera de decir que es un CHIP, pero realmente simplemente es una varilla que tiene un tipo de material muy especial y que viene con hormonas, con un tipo de progesterona que tiene la capacidad de irse liberando de poco a poco, vas asimilándose a través de la circulación y de esa manera vas cumpliendo el efecto anticonceptivo. Qué nivel, está guau. Yo tengo una amiga que no tiene. Te arrepientes y te quedaste 3 años infertil. Eso es lo que le quiero preguntar, doctora. ¿Qué pasa si yo agarro esto de 3 o 5 años y en el camino me da por cambiar de opinión y decido ser madre? ¿Qué pasa? No se puede. Se puede. Sí, es una muy buena pregunta y es, toda paciente tiene que saber, toda mujer tiene que saber qué. Independientemente del método que escoja, no es que se tiene que quedar con el mismo método todo el tiempo. Tiene la opción de que si por alguna razón necesita cambiarlo y si haces específicamente alguno de estos tipos de dispositivos intrauterinos o implantes subtérmicos, simplemente se retiran. No importa en qué momento, se puede retirar. Siempre y cuando así se decida. Buenísimo. Y no hay ningún problema. No es que ahora como lo tengo puesto tengo que quedarme los 3 años, los 5 años. Yo voy a usar la doctora, le voy a hacer preguntas. Hay mucha gente que dice, yo me gustan los mitos populares, así como que había estado en el conceptivo masculino. Hay gente que dice que mujer que usa método anticonceptivo si quiere ser madre tiene que esperar un tiempo para que su sistema se limpie. Y hay otras que dicen, ni bien termina, está más fértil que antes. Entonces, si tú dejas de consumir un anticonceptivo, de utilizar, inmediatamente quedaría embarazada. ¿Alguna de las dos es cierta o eso es totalmente indiferente? Realmente, ese es un mito muy importante que hay que tratar de cambiar porque ningún método anticonceptivo se asocia a infertilidad. Ninguno causa infertilidad. No hay un efecto acumulativo en el tiempo que nos haga que así haya utilizado un método, vamos a decir, un hormonal. Ah, tomé pastilla 10 años, 15 años, realmente no va a ser una causa directa de infertilidad. Una vez suspenda el método anticonceptivo, la capacidad de ovulación, el retorno de la fertilidad es inmediato. O sea, que ya en el próximo ciclo menstrual esa mujer puede tener la capacidad de quedar embarazada. No necesitamos un tiempo, o sea, el medicamento tiene una vida media que donde se retira su efecto, simplemente en pocas horas desaparece del cuerpo. Eso sí, hay un solo método que sí puede tener una demora en el retorno de la ovulación y son las inyecciones trimestrales, esas que se colocan cada tres meses. Con esas, a veces, sí puede demorarse en promedio entre tres a seis meses para el retorno de la ovulación. Por lo tanto, es la única que habría que tomar en cuenta que si yo quiero retirar el método y ya quiero buscar el embarazo inmediatamente, no. Entonces, en ese caso, tendría que retirarlo un poquito antes para tomar en cuenta esa ventana en que quizás va a demorar. Doctora, y ahí quiero preguntarle, esto depende también si la persona es regular o es irregular, o sea, el proceso es el mismo al momento de tener que esperar o que sea un poco más lento el tema del proceso del embarazo. Bien, aquí es importante... Sara lo pregunta con mucho interés, doctora. Es el hecho de que donde se suspende cualquier método anticonceptivo, ya desde el punto de vista de poder decir si una mujer tiene un problema para conseguir el embarazo, si esa pareja tiene un problema de infertilidad, si esa mujer es menor de 35 años y se ha pasado un año sin ningún método anticonceptivo, con una buena frecuencia de relaciones sexuales y a pesar de esto no se ha logrado el embarazo, entonces, ojo, ahí puede haber un problema de fertilidad y es necesario consultar con su ginecólogo o canalizarlo con un especialista en medicina de la reproducción para entonces revisar desde el punto de vista de pareja tanto el factor de la mujer como el factor del hombre qué puede estar sucediendo para que en un año no hayan logrado conseguir el embarazo. Si ya es una mujer mayor de 35 años o si hay ciertas condiciones ya conocidas como por ejemplo endometriosis no vamos a esperar un año, en ese caso se recomienda esperar 6 meses, tratar de buscar el embarazo de manera natural espontánea si no se logra entonces empezar a revisar a evaluar qué puede estar sucediendo pero el antecedente del uso de cualquiera de los métodos anticonceptivos realmente no tiene un peso al momento de evaluar cuáles pueden ser las posibles fuentes o causas del hecho de que el embarazo no se haya logrado. Qué bueno que me senté aquí doctora porque hay mucha gente capaz que tiene esa duda o ese mito porque uno arrastra los mitos como un teléfono descompuesto. Mucha gente repite lo que escucha porque escuchó que una persona lo dijo y tal vez no tiene ningún fundamento y aquí está la prueba o sea eso es totalmente independiente de cada persona hay gente que por más que no haya consumido nunca ningún tipo de anticonceptivo no lo haya utilizado le cuesta quedar embarazada igual por un tema de cómo es esa persona pero lo bueno es que esto no tiene que ver estrictamente ni nada con el anticonceptivo eso es bueno. Y yo quería agregar aquí que es muy importante conocer del tema y educarnos precisamente porque precisamente por seguir ese tipo de mitos entonces que vienen los embarazos no deseados pasa todo este tema de que usted por temor a pues obviamente no quedar embarazada más adelante no se cuida y no está preparado para hacerlo en el momento o sea que es importante conocer todos estos temas por eso me encanta que pues tengamos este espacio para que usted en casa también se informe y replique la información con todos sus conocimientos. tenemos dudas caro dudas de televidente que quiere saber con la doctora dice yo me cuidé con pastillas con mis dos hijas cuando mi segunda hija tenía 10 meses de edad me dio un infarto cerebral y los estudios dijeron que fueron las pastillas doctora doctora muy bien ahí hay que tomar en consideración que todo medicamento hormonal sobre todo el componente de estrógenos de progestágenos claro que nos puede aumentar el riesgo de trombosis si esa persona ya tenía riesgo de trombosis por eso es bien importante no automedicarse ni nada sino que vaya la elección del método anticonceptivo vaya de la mano con la asesoría de un médico de un profesional bien porque hay que tomar hay que tener una historia clínica hay que basarse también en un examen físico saber que esa mujer no tiene ninguna contraindicación para el uso de un determinado método anticonceptivo bien y eso y eso nos guiamos en algo que se llama criterios de elegibilidad de los métodos anticonceptivos dados por la Organización Mundial de la Salud bien todos los métodos todos de hecho todos los medicamentos están propensos a causar efectos secundarios debemos individualizar por ejemplo mujeres que en su familia hay antecedentes de problemas de trombosis venosa arteriosa arterial en familias donde o en mujeres que ya han tenido ellas mismas problemas de circulación de algún tipo específico las mujeres obesas mayores de 35 años fumadoras bien hay que tener ciertos cuidados especiales a la hora de seleccionar los métodos anticonceptivos precisamente para evitar para evitar ciertas complicaciones que pueden haber con el uso entonces en el caso de la televidente puede sin duda o sea claro que puede haber una alta posibilidad de que haya sido consecuencia del uso del método anticonceptivo que haya estado basado o que haya contenido ahí hay un tema aquí hay un tema importante también doctora que es ese que está diciendo y creo que para la gente en la casa que lo tome también a cada persona obviamente es diferente cuando uno tiene alguna condición previa como dijo la doctora hay que consultar y de verdad hacer una consulta con su obstetra con su ginecólogo con quien sea para poder saber cuál es el mejor método anticonceptivo para cada uno ¿qué dice aquí? dice algunas inyecciones si las usas mucho para algunas mujeres después les es difícil embarazarse pues yo les doy pastillas anticonceptivas pero todo cuerpo de una mujer son iguales pregunta la pandemia que no se entiende ahí el final pregunta la pandemia que estamos el SARS 2 corrijo no son iguales el cuerpo de una mujer o un hombre ¿sacó problema en las trompas de falopios o puede tener quistes de ovarios? wow no entendimos muy bien la pregunta pero sí no se entendió muy bien creo que por lo que está diciendo lo dijo la doctora que las inyecciones es el único método anticonceptivo lo dijo ella que puede hacer que se demore un poquito después de quedar embarazada y después preguntó si las trompas de falopios pueden tener quistes las inyecciones que son de 3 meses la que te cura por 3 meses la que es mensual no para aclarar sí no hay mucho ya estamos claritos preguntó si las trompas de falopio pueden tener quistes eso sí no bueno directamente o sea a veces los problemas para lograr los embarazos son secundarios a procesos inflamatorios que han tenido las trompas en su interior bien secundario a infecciones sobre todo ciertos tipos de infecciones de transmisión sexual o también secundarias a problemas como endometriosis bien que en ese sentido pueden interferir con la mecánica la función de las trompas uterinas para lograr el transporte de los óvulos y que puedan ser fecundados por los espermatozoides por ese lado otro lado que sí podemos tener ciertos tipos de quistes en los ovarios bien en los ovarios en las trompas como tal es raro tener quistes más bien hay quistes en el área que se llama mesusalping y eso lleva a quistes de otro tipo que se llaman paraováricos o para tubáricos pero claro todo eso va encaminado una vez la mujer se detecte que tiene un problema una dificultad para lograr el embarazo es un conjunto de estudios que deben hacerse tanto de laboratorio de imagen complementándolo con exámenes evaluaciones de la pareja para entonces llegar a la posible causa que está provocando esa dificultad para el embarazo yo nunca dejo de sorprenderme con ciencia y medicina de cómo avanzan las cosas en otras épocas la mujer no podía tener hijos su el hombre no podía tener hijos chau y ahora hay estudios para detectar todo a ver qué hay acá todo correcto por acá Evelyn dice yo llevo 10 años con mi pareja y no he salido embarazada y no me cuido con ningún método anticonceptivo gracias fui al médico y me dijeron que sí puedo salir embarazada porque es y puede ser él puede ser él que tiene el conteo bajo o puede ser él que no sé no es fértil ve tú a saber pero si no eres tú es él eso está claro tienes que ir con los médicos claro es importante sí por lo tanto así ya la persona el médico más idóneo para tratar este tipo de problemas son los especialistas en reproducción lo que previamente se conocían como infertólogos así que ellos son los más idóneos para poder hacer ese tipo de evaluación especialistas en fertilización wow de verdad doctora nos ha quedado todo muy claro a mí en lo personal me encantó participar porque ahora he desaznado mitos y ahora sé más cosas si te llegan con esa información ya sabes que es totalmente falso ya se lo voy a decir a Agustín porque me está chateando Agustín todo el tiempo y yo le digo ya te voy a responder Agustín ya te voy a responder hombre debe participar en todo este proceso pues de de tener esta responsabilidad de protegerse porque a fin de cuentas es un asunto de pareja comparto 100% y creo que es un tema que tiene que ser compartido involucrado y recordar pues que lo único 100% seguro para evitar embarazo y evitar infecciones de transmisión sexual es la abstinencia exacto lo único 100% seguro de ahí de todo lo que uno haga de ahí en adelante simplemente para disminuir el riesgo y que lo único que nos va a proteger de las infecciones en todo caso va a ser el uso de los condones y en ese sentido ya sabemos que los condones desde el punto de vista de evitar embarazo no son tan seguros correcto no claro son un método de protección contra enfermedades más que nada por lo tanto lo que se promueve es la doble protección los condones más algo más desde el punto de vista de anticoncepción y eso recuerdenlo siempre que es bien importante buenísimo doctora Yulisa mil gracias por informarnos y acompañarnos en esta mañana con un tema bastante importante donde bueno pues todo día a día nos vamos educando mucho más que tenga bonita semana doctora chao 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 ¡Gracias!